Si querés conseguir las monedas más rápidas, más efectivas y más baratas de todo el mercado, te recomiendo que hables con Tinkian y conseguir esas moneditas que te faltan para comprarte a tu jugador favorito. ¡Imponente señores! No esperen más y vayan por esas moneditas. Hola, hola queridos socios del club, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Les habla Grassman y quiero darles como siempre la bienvenida aquí al canal, al club Auru FIFA Club y de repente si esta es la primera vez que te das una vuelta por acá por el canal y te querés hacer socio del club mira, te lo digo, es bien fácil. Primero le tenés que dar click al botón de like, este que ves acá y por supuesto también le tenés que dar click al botón de suscribirte activando la campanita de las notificaciones para no perderte ninguno de los tradeos y de la información que tenemos sobre el juego y gameplays y cosas espectaculares que tenemos con respecto a FIFA 20 y FIFA 21 acá en URU FIFA Club. Señores, estén atentos porque al final del video tengo que anunciarles algo importante que es genial para sus intereses pero primero vamos con un nuevo capítulo de tradeos para salir de la pobreza. vamos a entrar al mercado de transferencias, apretamos la X y vamos a buscar al señor Alessandro Florenzi vamos a buscarlo Alessandro Florenzi, ya lo hemos utilizado a Florenzi aquí en el canal hace ya un buen tiempo pero este filtro está muy activo en el día de hoy porque hoy están entregando las recompensas de FUT Champions y esta carta está saliendo muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo en los sobres por lo tanto es muy fácil conseguirlo en sniping. Antes de seguir con este filtro, yo te tengo que dejar acá mis redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Acordate que en la descripción del video tenés mi Telegram donde te informo de un montón de cosas importantes que tienen que ver con el canal, señores. Entonces, lo que tenés que hacer es esto vamos a snipear a Alessandro Florenzi en aproximadamente unas 1800 moneditas y mira, vamos a hacer unos intentos y vas a ver que salen un montón de cartas de Alessandro Florenzi porque, como decíamos, están las recompensas de FUT Champions y es un jugador de medio 81 por lo tanto sale mucho en estos sobres. A ver, señores, fíjate, mira, estas 1700 monedas no la pudimos llevar, no la pudimos llevar pero ves, salió en unos pocos intentos, salió una carta de Alessandro Florenzi vamos a intentarlo una vez más. Mira, fíjate, acá tenemos otras 1200 monedas, sí, a ver si la llevé no, no la pudimos llevar, se la llevaron, se la llevaron, lamentablemente pero, ya viste, salen muchísimas. Es muy sencillo este tradeo este filtro de sniping por lo que decíamos de la recompensa de FUT Champions vamos a intentarlo de vuelta. Fíjate, vamos a ver si nos llevamos estas 950 monedas, a ver, señores nos hemos llevado esta moneda, señores, sí, señor esta carta, mejor dicho, en 950 monedas y vas a verle el montón de cartas que gané por la vía del sniping al igual que esta, dejale un botón de like dejale un botón de suscribirte, sí, señor porque ahora la vamos a llevar a la lista de transferibles y vas a ver la cantidad de moneditas de cartas que tengo para mostrarte tengo 15 cartas de Alessandro Florenzi, sí vamos a revisar primero los precios en los que he conseguido estas cartas por la vía del sniping todas conseguidas por la vía del sniping te recomiendo, sí, que lo hagas por sniping porque no vas a conseguir prácticamente que ninguna por la vía de la puja masiva está recontra difícil pero mira, esta, 1800 monedas esta de acá, 950 monedas, señores 950, 1000 monedas 1100, 1800 1800, 1100 ves que se consiguen unos precios bárbaros 1200, 1600, 1400 2000 monedas, no es lo mejor del mundo pero no importa 1000 monedas por acá acá tenemos 2000 monedas una de 1000 monedas y otra de 1400 las conseguís a unos precios que son bárbaros, pero la verdad muy, pero muy, muy buenos y la pregunta que te debes estar haciendo es Grazman, ¿en cuánto vendemos a estos Alessandro Florenzi? bueno, perfecto esta es la parte importante de el tradeo y te tengo que mostrar por qué ya que tenemos instrucciones específicas para hacer la venta de esta carta mira, vamos a buscarlo a ver, de repente a ver, 2100 monedas a ver si hay no hay 2200 puede ser que haya una busquemos no hay por 2300, a ver debemos tener cartas sí, tenemos unas cuantas sí, pero ya ves que es una página opa, mirá acá hay una de 400 a ver si me la puedo llevar no me la pude llevar bueno, no importa ves que ya tenemos dos páginas una página y un poquitito pero la primera se vende en menos de 15 minutos más o menos se está vendiendo esa carta sí, vamos a ver si actualizamos el mercado a ver si de repente han disminuido el número de cartas no han disminuido prácticamente no, no han disminuido así que yo lo que te recomiendo es que de repente la pongas en 2300 y aguantes si si vos querés que se venda al instante la tenés que poner más barata la tenés que poner bastante más barata pero lo ideal es que tú pongas esa carta de Alessandro Florenzi en 2300 perdón y este esperes tenés que esperar lamentablemente hay muchas cartitas en este momento que no te van a estar ayudando mucho en lo que son tus ventas sí pero como ves es una carta que está siendo solicitada y que en aproximadamente unos 15 minutos se va a ir entonces yo voy a vender todas estas cartas de Florenzi en 2300 monedas y para que te quedes tranquilo de que veas que le tengo una confianza bárbara a este tradeo yo te voy a dejar después una foto en mi twitter donde o en mi pestaña comunidad también donde te voy a mostrar que precisamente estas cartas se han vendido entonces fíjate esta carta 1800 monedas lo vamos a vender en 2300 y vamos a esperar a que se venda vamos a esperar a que se venda es más sabes que voy a dejar como te decía una foto después para que veas que las he logrado vender todas todas las cartas de Florenzi que ves acá las 15 van a ser vendidas en 2300 monedas querido socio yo te voy a dejar acá la inversión que hemos realizado por todas las cartas que hemos comprado de Alessandro Florenzi que has visto son unos precios tremendamente hasta ridículos te diría si la querés poner más barato la querés poner en 2100 la podés vender en 2100 tranquilamente porque con los precios que estamos sacando estas cartas es ridículo tremendamente ridículo lo que hemos conseguido por la vía del sniping y acá te voy a dejar también las ventas que hemos logrado con las cartas de Alessandro Florenzi ex jugador de la Roma actual jugador del Valencia de España y por supuesto como no podía ser de otra manera yo te tengo que dejar acá las ganancias que hemos hecho con este tradeo señores impresionante vamos a ir para atrás porque tengo un anuncio importante para hacerte seguramente el fin de semana mirá a ver para para mirá 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 que maravilla vendido vendido ahí está viste como no tenés que tener miedo no tenés que tener miedo ahí está vendida la carta ya está así de fácil muy bien señores lo que tienen que hacer entonces es hacerle caso a Grasman yo de cualquier manera para que se queden tranquilos porque nunca va a faltar el que diga ah bueno pero esa es la carta especial la carta especial capaz que no estaba tan barata bueno yo les voy a dejar en mi twitter y en la pestaña comunidad cuando estén todas las cartas vendidas van a ver que en ese precio se venden todas vendes de a una y vendes tranquilo les decía tengo un anuncio importante para hacerles el anuncio importante que tengo para hacerles es que abajo en la descripción del video van a tener dos enlaces esos enlaces son para el canal de Marcos Inese y para el canal de Chesna ambos tienen tradeos espectaculares y de estilos muy distintos de tradear por lo tanto cualquiera de los tres tradeos te va a estar sirviendo entonces por ver este video por darle un like y por darle al botón de suscribirte activando la campanita de las notificaciones te estás llevando tres tradeos en un solo video es absolutamente infernal y te recomiendo que lo compartas acordate que compartirlo es gratis y todos nos vamos a estar beneficiando sin lugar a dudas en lo que tiene que ver con el FIFA Ultimate Team que en breve va a tener la presencia de los TOTS yo te quiero agradecer muchísimo por darte una vuelta por acá por el canal y te quiero agradecer muchísimo por la buena onda que siempre me das en las distintas vías de comunicación que tenemos de este club acordate que lo mejor siempre está por venir yo soy Grassman y nos vemos en la próxima